Muy buenas tardes a todos, hoy tenemos el placer de poder entrevistar a uno de los hombres que sin duda ha marcado la historia política de España y también de Galicia. Es un político conservador con una dilatada trayectoria tanto bajo el franquismo como en la democracia, creador de Alianza Popular, conocido como ya lo saben todos ustedes como el Partido Popular y ha sido ni más ni menos presidente de la Junta de Galicia durante 16 años. Hoy tenemos el placer y el gusto de poder entrevistar a don Manuel Fraga Iribande. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, ante todo, muchísimas gracias por abrir las puertas de su casa. Un placer. Permíteme que haga una pequeña corrección. Yo no me he definido nunca como conservador, me he definido siempre como centrista reformista. Quiere decir que estoy dispuesto a tomar de cualquier lado las ideas que sean buenas para Galicia y para España en este momento. Eso quiere decir centrismo reformista. La conservación me parece una parte importante de lo que estoy diciendo. Hay que conservar todo lo bueno, pero hay que intentar mejorarlo y adaptarlo a los tiempos. Hecha esa pequeña puntualización, que seguramente hablaremos de ese don Manuel y de muchos matices más, me gustaría empezar un poco recordando su infancia que transcurrió entre Galicia y Cuba. Se forma en Lugo, en la Universidad de Santiago, en Madrid. ¿Qué recuerdos tiene de esos años? Todos buenos. Yo tuve unos padres maravillosos. Ahora verán ustedes la fotografía de ellos cuando se casaron. Eran los dos inmigrantes a Cuba, mi padre gallego y mi madre vasca. Y fue un flechazo maravilloso. Tuvieron 12 hijos de los que yo fui el mayor. No tengo más que buenos recuerdos de mi infancia. Y en general, también, los profesores que encontré. Yo encontré un profesor como Filgueira Valverde en Lugo, por ejemplo, que era un lujo tener un profesor como ese y así sucesivamente. Usted ha sido siempre un hombre muy trabajador, muy perseverante, muy estudioso. ¿Está licenciado en Derecho, en Economía? Estoy doctorado en Derecho. Doctorado en Derecho. Y en Ciencias Políticas y Granambias. Y tengo doctorado de honoris causa para parar un tren. No sabemos si un tren, pero sí en la universidad sus compañeros le apodaban como doctor Thompson. ¿Por qué? Supongo porque le demostraban una cierta fuerza en el estudio. Muchas veces en Villalba mis amigos me dicen, de pequeños te odiábamos todos, estamos cansados, nos dejamos en casa aprender de Manolito Fraga. ¿Era la envidia de sus amigos entonces? Yo era un buen estudiante y además llevaba ciertas ventajas, por ejemplo, el haber estado en Cuba me daba ventajas para el conocimiento del mundo, pero el que mi madre fuera vasco-francesa me permitió, el único idioma que estudiaba entonces en España era el francés, que era el francés ya resuelto y así sucesivamente. Bueno, con esa extensa formación usted decide un día adentrarse en el mundo de la política. ¿Por qué y de la mano de quién, Don Manuel? Bueno, yo en el año 36, yo era un buen estudiante, como le dije, y conocía la historia del siglo XIX, no quería que continuásemos repitiendo las golpes de Estado, pronunciamientos, revolucioncitas, que no iban más allá de que el nombre, etc. Y precisamente por eso yo hice unos ejercicios espirituales en Samos al final del bachillerato proponiéndome a dedicar mi vida a la solución de los problemas de nuestra querida España. Y creo que he acertado, no en todos los puntos de mi acción, pero sí en la decisión que tomé entonces. Valía la pena intentarlo. Y a lo hemos contribuido. Primero yo fui ministro de Información y Turismo, que era acabar con la ley de Pérez del 38, hacer una nueva, y crear una riqueza de la importancia tal que un grupo de ministros me pidieron que no se dieran todos los datos del turismo. Y yo, pero ¿cómo no se van a dar? Si eso es lo que animará a otros a invertir. Porque destruyen la importancia de otras reformas económicas de menor calado. Y así sucesivamente. Yo he estado siempre en la vanguardia de los cambios, pero con prudencia. Don Manuel, usted ha dicho que ha sido ministro de Turismo, ministro de Información. De Turismo, seguramente hay que mucha gente que nos está viendo y escuchando en estos momentos, ¿se acuerda de esas imágenes de usted bañándose en Palomares con el embajador de Estados Unidos diciendo que las aguas no tenían radioactividad? Hay una bomba atómica allí, pero no explotó. Y estaba exactamente donde dijo Paco, el de la bomba, el famoso marinero que estaba allí pescando. Pero hubo una de las que se medía en la Sidonia, nada menos, que llevaba el nombre de Guzmán el Buano entre sus apellidos, que dijo que nos habíamos bañado en otro sitio y cosas de esas. El embajador de Estados Unidos estaba casado en aquel momento de sus nupcias, había quedado viudo de una gran española. Por cierto, estaba casado con una americana que había sido jefe de relaciones públicas de la Pepsi-Cola. Y fue la que nos dijo, pero no vais a bañaros los dos allí. Y así lo hicimos. Y de esa época también es un eslogan que yo creo que en la actualidad todavía se sigue utilizando mucho de lo que ve usted en ese Ministerio de Turismo de España es diferente. Ese lema fue anterior a mí. Y yo no quiero quitarle nada a nadie. Pero efectivamente España era diferente y constituyó una atracción extraordinaria. Los españoles fueron los primeros que tuvieron que darse cuenta de que éramos diferentes también para acoger mejor a los turistas. ¿Por qué a usted en aquella época le decían que era el ministro estrella? ¿Por su vitalidad, don Manuel? Bueno, yo no entro en eso, pero yo trabajaba mucho. Trabajaba día y noche. No es que me arrepentiré de ello. Y es el consejo de todos los españoles. En vez de hablar tanto hay que trabajar más. En su carrera también podemos ver que ha sido embajador en Londres. Así es, dos años. A mí me pidieron los compañeros de promoción para evitar que se hiciera un nombramiento político. Y que yo, que era de la carrera, pero que había utilizado siempre carros en Madrid para hacerlo compatible con el resto de mi labor política. Me pidieron que aceptara la embajada de Londres. Y yo la acepté. Era subsecretario un compañero mío de promoción. Y bueno, estuve allí, lo que me convirtió de estar, dos años. Llegué aquí y aquella misma noche murió Frank. Y la segunda parte fue preparar la transición. En esa preparación de la transición, usted en el gobierno de Arias Navarro, en el año 1975 a 1976, obtiene también una cartera de gobernación y vicepresidencia del gobierno. Exactamente. Y tuve bastante influencia en todo lo que se hizo. Y en formar una generación entera de gente preparada para la transición. Evidentemente, don Manuel y esos tiempos fueron tiempos difíciles, ¿no? El camino a la transición. No hay nada fácil en política. Se trata con personas humanas que todos somos falibles, los que intentamos dirigir las cosas y los que han de seguir nuestras indicaciones. Pero efectivamente no hay nada fácil en política. Se lo puedo decir. Y hay mucha gente que cree que se puede improvisar, no se puede improvisar. Hay que ser muy pensado a donde se quiere ir. Pasa el gobierno de Arias Navarro y Adolfo Suárez encabeza un nuevo gobierno. ¿A usted se le invita a formar parte de ese gobierno? Se me invitó a seguir como ministro de la Gobernación. Me parecía que era bueno que él tuviera todas las facilidades. Y realmente yo creo que a él no le gustaba, porque era un converso las nuevas ideas. No le hubiera gustado que yo estuviera en el gobierno. Y de hecho él me hizo una oferta muy distinta a la que me hizo personalmente el rey, que era si era en Gobernación. Es decir, a mí me tocaba usar el freno y a otros hacer las propuestas. No me pareció que fuera mi sitio. A pesar de todo usted no se para, es un hombre trabajador, emprendedor... Yo estuve creando un partido que ahí está y que soy uno de los dos grandes partidos de España y que espero que llegue a ser el partido principal. Por eso en 1976 usted funda Alianza Popular. Yo fundé Alianza Popular, que luego fue cambiando de nombre. Yo creo que hoy es el Partido Popular, como usted sabe. Y creo yo que cumple una función muy necesaria. Vuelvo a decir, centro reformista. Desde esa fundación hasta que en 1989 usted regresa, se refunda Alianza Popular y encabeza esa candidatura a José María Aznar al frente de esa formación. Sí, yo dos veces di paso a otros. Primero se lo había dado a un candidato andaluz, que había tenido muchas de las elecciones andaluzas, pero que luego no se entendió suficientemente con los demás. Y después vino la persona que usted indica, que lo ha hecho muy bien.